Hola, buenos días. Soy yo maestra Eva otra vez, mis niños. Miren, vamos a cantar la canción para seguirla practicando y podernosla aprender porque practicando aprendemos, ¿verdad? Aprendemos juntos. Bueno, bienvenidos seas esta mañana. Me da mucho gusto poderte saludar. Bienvenida sea esta mañana. Me da mucho gusto poderte saludar. Con un beso volado o con un fuerte abrazo o dándote la mano te puedo saludar. Con un beso volado o con un fuerte abrazo o dándote la mano te puedo saludar. Así, 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 así. Bienvenido seas esta mañana. Me da mucho gusto poderte saludar. Bienvenido sean esta mañana. Bienvenido sean esta mañana. Bienvenida sea esta mañana. Bienvenido sean esta mañana. Bueno, mis amigos, ya ven que en la mañana vimos algunas imágenes para seguir aprendiendo, ¿verdad? ¿Quién dice que no se puede? Sí, se puede. Sí, se puede. ¿Ok? Estas imágenes que tengo para ustedes son unas imágenes de... ¿Quién lo conoce? ¿Quién sabe qué es? Un armadillo. Oh, miren ese armadillo, ¿verdad? Ay, no. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ver qué más hay ahí, maestra Eva. ¡Uh! Una araña. Araña pequeñita y araña grandotota que sube y baja, ¿verdad? Ok, tenemos una araña. ¿Qué más tenemos aquí? Vamos a ver. ¡Uy! Miren qué bonito. Esta es una abeja que anda buscando las flores de la primavera, ¿verdad? Una abeja. Miren qué bonita. Anda volando. Vamos a ver. ¡Miren! ¿Qué tenemos también? Un árbol. Árbol, ¿verdad? Un árbol. También tenemos un árbol. ¿Y qué más tenemos? ¡Oh! Miren. Algo para nuestra mano. ¿Ustedes saben qué es? Anillo. Un anillo. Bueno, vamos a poner el anillo. Ustedes me pueden decir... Bueno, creo que todavía no, ¿verdad? Pero más en un futuro. Adelante. Vamos a ver qué hay en común en todas estas imágenes que les presenté. Miren, está el armadillo, está la araña, está la abeja, está el árbol y está el anillo, ¿verdad? Lo que hay en común en estas imágenes es que todas estas imágenes empiezan con la letra A. A. A de armadillo. A de araña. A de abeja. A de árbol. A de anillo. ¡Uh! Muy bien. Vamos a poner aquí el nombre de anillo. Su nombre de la abeja. El nombre de la araña. Ok. El nombre del armadillo. Y el nombre de árbol, del árbol. Miren, tenemos, así se ven las imágenes con su nombre. Vamos a ir practicando para aprender. Armadillo, araña, abeja, árbol y anillo, ¿verdad? Saben que, también, tal vez mañana, este, vamos a practicar con la letra E. ¡Un saludo de árbol!